Porque nosotros hablamos del siglo XVII, que sería aquí, no eran especialistas, o sea, realmente eran canteros, canteros. Estos canteros lo que se llamaban era extraer la piedra, extraer la piedra. En muchos casos, pues lo que hacían era sacar, desbastarla, desbastarla, mandar la granada, mandar la mala, por ejemplo, entonces en ese sitio ya, o en esa iglesia, o en ese palacio, lo que hacía es que se acababa. No eran realmente especialistas. Hoy en día es así, pero en ese momento eran, pues, eso sí, verdad, realmente son artesanos, eran artesanos, nos llamamos cincelistas, cincelistas porque trabajaban con el cincel, talleristas porque trabajaban en el taller, pero concretamente en esa época no, en Macaé, en Macaé, o sea, en Italia me consta que sí, en Francia que sí, y en esa época ya sí había más especialización, pero lo que hay en la zona de Almería, no. Entonces, bueno, se seguían unos cámaras, se seguían unos modelos, porque había arquitectos que conocían la escultura, conocían el libro este de Viñola, los cinco órdenes de arquitectura, o sea, conocían y sabían y los traducían, pero realmente no eran conocidos. De hecho, eran unas piezas que se ve que son como muy toscas, que les falta calidad, que no son... les falta arte, les faltan las medidas. ¿Y las canteras siguen perteneciendo a las canteras? Sí, las canteras siguen, por suerte, perteneciendo a Macaé. Bueno, estuvimos en un pleito en los años 40, bueno, un pleito que duró veintitantos años, hoy en día tenemos una recreación que se llama Cantar y cacique en la lucha por el mambo, que la pueden ver. El profesor de la Universidad de Granada, José Antonio Gonzalo Alcantú, que es etnógrafo, tiene un libro precioso, se llama Cantar y cacique en la lucha por el mambo, donde se refleja ese momento histórico que de alguna manera las canteras quisieron apropiarse, o sea, salir de que el propietario fuese común, el ayuntamiento pasase a empresas privadas, pero bueno, aquello duró veintitantos años, dime, te diré, bueno, un devenir complicado, de juicio y tal, pero al final puede. Cualquiera de ustedes puede ser propietario en Macaé de una cantera, no le cuesta absolutamente nada, es totalmente gratuito. Usted va al ayuntamiento, pide un permiso y le dan una cantera, que no esté concedida, ¿vale? El problema es tener a lo mejor los 100 o los 100 millones de pesetas que valen la maquinaria, pero el tener el permiso es totalmente gratuito. Y después, que Dios lo pille concesado, que tenga suerte, y que haya más. Mira, una cosa, en Irlanda estos hombres se llamaban chicas del dedo, o stonkers. Stonkers. Sí, 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 sí. Buena cosa. Sí, pero, es una afirmación, no es una pregunta. Sí. Aquí, bueno, tenemos lo que es el cantero, lo que tenemos es el cintelista, el tallerista, hoy en día está el marmolista, está el artesano, bueno, ya está el cortador de piedra, ya los oficios han ido evolucionando, y ahora ese oficio como que se ha visto más, se ha tecnificado. Tenemos personas que trabajan en controles numéricos, bueno, de cinco, o sea, máquinas que hacen unas copias perfectas. Tenemos personas que se dedican a este monumento que queremos reproducir ahora en el castillo de Vélez Blanco, lo que se hace es que se ha escaneado, o sea, que con un escano de tres dimensiones se ha escaneado y ahora se va a reproducir a través de pantoblapos tridimensionales. O sea, el trabajo ya a mano es como muy, ha quedado un poco así ahí, ya no se trabaja a mano, ya trabajamos con una tecnología increíble, trabajamos con láser, trabajamos con agua a alta presión, cortamos con semibar de presión, cortes milimétricos, tenemos herramientas de diamante increíbles, o sea, podemos copiar cualquier cosa con una precisión milimétrica. La pieza no tendrá vida, ¿vale?, porque no ha vivido, pero lo que sí es verdad es que una vida idéntica, idéntica a la que hay, a la que nos vamos a comprar, no tiene vida porque no ha vivido, pero idéntica es.